¿Niño o niña? ¿Qué piensas tú? Hay bastantes cosas para niños y niñas, ¿eh? Yo pensé que era de Caguama, lo que te tienes que agarrar aquí es porque es un pichí, ¿eh? Vamos a ver cómo van aquellos con la decoración Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en este canal, es Oscar Caguate, señor Dinchiquitín, un nuevo video en el canal Es, amigos, como ya llevan el título del día de hoy, vamos a hacer un video muy bonito Para mí, especialmente, amigos, voy a ser papá, güey Así es, amigos, vamos a hacer una broma No se dirán, ¿ah, es broma o es para...? ¿Qué mala atención? ¿Qué mala atención? No, sinceramente, Megadín lo tenía bien escondido Bien, bien escondido Hace casi ocho meses Ocho meses, ocho meses Que me hace una señora de 60 años Y obviamente se tiene que hacer responsable de eso Porque yo le hablé y dije, no, no, sí, ¿sabes qué? Y la tía está presionándolo y presionándolo y al fin va a ser papá, güey Te voy a decir algo, que aquí entre nosotros, ¿eh? Intentamos como 40, ¿eh? Hasta que pegó a la tía, güey 40 que ya está grande, tiene 60 años y pues los obros ya están medio malos Pero pegó a la tía, güey El Megadín va a ser papá ya, ¿en qué? Más o menos, para que sea el público, más o menos, ¿cuándo nace? Tiene fuego, digo, que hay un aproximado de... Al final de octubre, al principio de novia, me dijeron, güey No manches, ya está cerca la fecha Y pues para eso vamos a hacer un video, pues, eh... Vamos a decorar el cuarto del bebé del Megadín, amigos Vamos a intentar poner nuestra creatividad en este cuarto Que es aquí donde el Megadín a veces juega Vamos a decorarlo y vamos a ver qué tan nos queda, Megadín No saben nada, amigos, porque este video va a estar muy bonito Vamos a decorar, vamos a ver qué tan te la tía tiene el Huichu Porque la gente ya va a hacer dibujar, pero igual traigo Ya estoy bien oxidado, ya Pero no te tengas otra rupe Mira, traigo El dos, dos, dos El dos metrillo, amigos Bueno, amigos, a ver qué tal nos queda este cuarto Vamos a ponerle muchas ganas, mucha actitud Y luego lo espero, que te guste y le guste también a tu esposa y a tu mamá Cómo nos queda este cuarto, ¿no? Así que sin más que decir Comenzamos Antes, antes que nos hayamos Huichu, otra cosa Ayer, amigos, ayer fue el baby shower mío y de mi esposa Y vamos a mostrarle los regalitos que nos dieron a toda la Huichu En el transcurso del día vamos a mostrar todo lo que recibió Los trajecitos, los regalos Vamos a mostrarlo aquí también Así que va a ser un proceso de decorar, de mostrar Y si este video les gusta Puede, puede ser que el dedo se anime en otro video Puede traer a su bebé Ya que un mes y medio, ¿eh? Mes y medio, amigos 50 mil laga banda y le voy a mostrar al bebé Que viene el camino Un mes y medio, amigos Un mes y medio Hay que reventar ese botón de like Y el dedo le va a traer a su bebé en exclusiva aquí para nosotros Así que sin más que decir nada Comenzamos Bueno, amigos, ya nos estamos a punto de irnos Aquí en el cuarto por ahora se va a quedar Carrizo Que es el que sabe más de sistemas Porque tiene que desinstalar la computadora O sea, se va a quedar con el CJ Van a desinstalar y van a empezar a pintar Mientras La cocha, el dosme Y Nuegador Servidor Nos iremos a comprar las cosas decorativas Para el bebé Así que vamos a intentar ver Qué le puede ser que le guste al Nuegador Y vamos a ver qué tal nos va con eso Así que ellos dos han de quedar acá Empezó a hacer un desmadre al carrizo, mira Sí, puta pichas, Carlos Con tal de que tenga un cuarto Bien chingón la vea que viene en camino Ahí tú tienes hijos o hijas Tengo una niña Una niña que queda Tienes cinco 18 Aparte Ni le diga nada 18 Ey, qué onda suegro Unas chelas o qué Pues bueno amigos Vámonos a comprar la decoración Y en un momento más les mostramos Mientras va a quedar aquí CJ y Carrizo Bueno amigos Como ya saben Aquí hay un video Los cacahuates Negadín y Wichu Se ponen a comprar unas cosillas Para armar bien chingón En el cuarto Del próximo integrante del club La próxima generación Quedamos encargados nosotros De poner bello este cuarto De pintarlo De dejarlo bien chingón Para el nuevo integrante Tiene que quedar Luz Luz Nos dejamos bien equipados Una brochota grande Una brocha mediana Y pinturita Vamos a pintar Pero primero hay que agarrar energía Vamos a echar un chesquito Una galletita Y después echamos la manita De una De barraza Así que mi gente Vamos a comer primero Y después nos ponemos a pintar Bueno amigos Hemos llegado a la tienda Donde vamos a comprar Todas las decoraciones Para el cuarto Del bebé Del negadín Vamos a ver Si encontramos Todo lo esencial aquí Y pues se vino El negadín Y el dosme Ey tú tienes Experiencia en decorar algo En dar regalo Algún detalle Si papi En secundaria En prepa Todo eso De Halloween Fui bueno ¿Cómo te imaginas El bebé del negadín Me lo imagino Güero Trans Una trans güera Bien gordita Va a ser niño Va a ser cotillo ¿Qué piensas Que va a ser niño o niña? ¿Qué piensas tú? La neta En tu perspectiva ¿Tú crees que soy Chileaguado o chile duro? Chileaguado eres Niña Niña No te puedo decir dosme La neta Puede ser niño Puede ser niña Puede ser trans O puede ser travesti ¿Quién sabe? O solo O lencha O lencha O lencha Ah también Ojalá sea lencha La va a poner engorda La recuerdo Pues bueno amigos Así que vamos a ver La decoración Si encontramos acá Con el Megadon En un momento más Les mostraremos Cómo va también El detalle de la pintura Que está haciendo La cocha El CJ y Carrizo ¿Qué pedo? ¿Por qué regresaste? Lo dejaron wey Que lo dejaran bien chido Acá a ver Y no han empezado wey ¡Más para ver! Primero en la chapa wey No te doresco Pero primero en la chapa Y después ¡Bien! 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 Bueno amigos ya estamos aquí En la tienda Vamos a conseguir los detalles La decoración Mira por allá Vean unas cosas Para el cuarto Del bebé del chaparro Así que vamos a ver Un chaparrito Una chaparrita Chaparrito Si es niña ya puedes aquí Comprarles un ¡Bien! 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 Nadie sabe amigos Nadie sabe Si va a ser ni el guicho ¿Sabe? ¡Bien! 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 Yo digo que va a ser este Niño Yo digo que va a ser niño Niña ¿Estás seguro que es niña? ¿Por qué? Porque tiene huevos de agua Wey Y va a salir niña Wey Huevos de agua Pero amigos Hay bastantes cosas Para niños y niños ¿Ve? Aquí chanclitas Bien bonitas Venimos a una tienda china Aquí Al ¡Bien! Mira el Superman Wey ¡Ah! Esto está chido Está bien Mierda Hay un Superman Amigo Está chido esta tienda Porque tiene muchos accesorios Mira este como para tu bebé Mira, mira, güey Uy, no mames Pero es que no sé si es niño o niño Lo que sea, papi Tú le vas a enseñar a Dragon Ball Z Sea niña, niña, trans, lo que sea Yo creo que lleves uno, güey Es que el pícoro es el sensei de todo Familia, venimos a comprar las cortinas Con el dos mes Yo voy a llevar, pensamos que no sabemos que esto había bien Vamos a llevar esta, miren, que es una cortina Para, sea niño o niño Y el megalín se quedó ahí afuera porque como está cuidando el carro No hay donde estacionarse, entonces vamos a llevar Estas cortinas y pues ahí voy a ponerlas Para que tenga ahí, tape el sol Están chidas, ¿no? Mira esta también, esta molesta, esta, güey Pero esa es para niñas, cien por ciento Bueno, trato de hacerlo bien, güey, alineado Ey, échale eso Eso, así, güey Papi, años, sí, si ustedes tienen experiencia en esta madre Trata que vayas parejito, güey, yo aquí te voy a ir de dinero, ¿va? Yo voy a estar grabando, güey, tú échale, güey Güey, en pura otra cara Eso, eso, ya, ya, en la coche siempre ayer ¿Sabes por qué? Significa algo, significa Peligro Peligro A la madre, qué buenas líneas de coche Ya me pasé, güey No seas pendejo, puta madre ¡Era mi pendejo! Te voy a dar un momento para saber ¿Se acuerdan que su cuarto de Magalín antes era rosa? Sí Porque estaba regresando a los niños Porque era puto, Magalín No, ahorita ya, ahorita ya salió de la pute de ella Ahorita ya no vas a creer que es el mampo Es mayate Es mayate, pero no es mampo, güey Es mayate, pero no es mampo Bueno amigos, encontramos una que otras cositas Sinceramente, para bebé no hay mucho Ahorita pensé que íbamos a encontrar con el Magalín Las cosas que teníamos en mente Llevamos unas cosas que ni al caso, Anuel Pero no, aclaramos No somos buenos decorando Es primera vez que hacemos esto Lo que cuenta es la intención Y aparte somos hombres, güey No tenemos mucha creatividad para decorar Andale, eso sí, güey Amigos, llevamos una decoración que el dosme eligió especialmente Yo la et alija el dosme que eso no iba a negado Se me hace muy raro en los cuartos de bebé Pero que el dosme dijo que sí Pues vamos a llevar por el dos Porque la et alija Si van papis y yo he tenido hijo, güey Yo agarrotando de core y de core cuartos Y es algo, güey, que el este nuegadín se identifica mucho, güey Hay que traer al público si va con eso Así que ahí van a ver la decoración que lleva el dosme que él eligió Y lo vamos a poner en el cuarto del bebé La intención es lo que cuenta Vamos a poner mucho cariño en esto Porque pues viene una personita muy especial al canal Ese se va a hacer un pedo, ponga a pensar Porque cuando nazca su bebé el nuevo ¿Cómo lo va a hacer para grabar? Va a tener que tener el piche aquí con una cangurera No sé, eso ya lo veremos después O puede ser que el nuevo se ausente en unas vacaciones Porque va a estar muy ocupado Pero bueno, ahorita vamos a ver esto Y vamos a ver también cómo van aquellos pintando Y creo que ya deben ir acabando Bueno, güey, chene, güey, pluma Verga, no me digan nada, güey ¿Qué pedo? Nada, verga, la amo, chambierda, la amo, güey Vamos a trabajar Ah, no, estamos, güey Ah, su puta madre, yo, duele esa, madre Pero esa pura mierda, te está pendejeando y lo está manchado Mira cómo te da la pared, güey Si estoy igual que tú ¿O hay igual? Mira ¿Cómo vas a comprar puerquesa con esto, güey? El cariño está siendo solo pendejo, güey Ah, ya, güey, por lo menos Pero es pues güey Y aunque sea porque el CJ está rompido Y yo ya terminé de este lado Mira, como nunca Como buen pintor, güey ¿Cómo te pasiste este banquito, güey? Ay, tapa, güey Este banquito chino ¿Qué estoy diciendo? Ey, apúrate, pendejo Porque va a venir aquí el verga Y no le voy a hacer nada, güey Aquí arriba, güey Por eso Tú no hay nada que decir El marrancisco Bueno, amigos, al fin Acabamos de llegar a la casa Del Nuegadín Chaquitín Vamos a ver cómo van los avances De la pintura Es parte también de la decoración A mí me lo jarró la lluvia Pero fuimos a comprar todas las decoraciones Güey, pero el 2 me creo que está medio fumado Para su decoración No, no sé, güey No saben, Nuegadín Mira, mira, papi Desde así, güey Le encuentran ya Como que el amor El amor que tú le tienes también a ellos Bueno, amigos, vamos a ver Cómo van aquellos con la decoración Con la decoración Con la decoración Maestro Ya quedamos Mira, mira Bien rosita Mira, mira El delineado, papá Ya lo vi, güey Y quedó chido La neta, si saben pintar Todo, que era todo mierda Mira, por favor, mira Concrátanos, güey Bueno, nosotros fuimos a comprar Lo que es la decoración Encontramos lo que pudimos Porque la neta Está muy escaso eso Para encontrar cosas de bebé, güey ¿Sabes quién se la bifó hoy, güey? Comprando las decoraciones de bebé ¿Quién crees? 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 Cuentra, cuentra ¿Qué escogió el dos mes? Mira, amigos El dos mes, el día de hoy Escogió la decoración Para el cuarto del bebé ¿Quién escogió eso? Digo, pero los perritos ¡Oh, Dios mío! ¡Súper increíble a todos, güey! ¡Digan, güey! ¿Cómo hacen perritos, güey? ¡Es un bebé, güey! ¿Cómo hacen perritos? Yo le dije, yo le dije que no Es, güey, para que de chiquito le damos el amor a los perritos ¡Ah! ¿Quién crees? ¿Quién crees? ¿Quién crees? ¿Quién crees? ¿Quién crees? Está chido, güey Ya en la oscuridad, brilla Le veo al tierrito así ¡Qué bueno, pinche rojo! ¿Viste papá, güey? ¡Fue palastro! Y mira, güey, el dos mes es muy inteligente para el corazón Dijo que un bebé Tiene que tener algo que le distraiga Son unos globitos en forma de osito, güey ¿Ve? Osito, güey ¡Ese me hagas si fue palastro, güey! La cortina Que fuimos a comprarlo con el dueño Ahí se bajó el buicho El hombre no sé quién fue Yo no podía bajar, amigo Pero miren, comprado también una cortinita Igual, güey Esa cocina si está para vida Qué chido, güey Por un parisino lo viste a comprar ¿En serio? Eh, güey No, mames, qué bicho, güey Hay unas más chidas allá en Granda En Granda hay unas más chidas, güey Pues se me sale como la cocha que es trans Es que el hombre dijo que iba a ser trans y yo compré este, güey No, pero si es transito, güey Estaba la chida en esa que había No sabemos, no sabemos Yo compré esto, güey Cuidado, fobiando Ándale Ahora vamos a empezar con la decoración Hay que quitar estas Que están todas viejas, güey Porquería de cortina, güey Hacía como porquería de cortina Esa me la da mi abuelita, güey Ah, mira, hay otra Ah, güey Ah, te dije pues Te compré este también Ah, este está chido, mira Hoy te voy a hacer unas figuritas Y las vamos a ir pegando con eso, güey Ay, huevo Bueno, amigos, ya estamos aquí con la decoración A mí me tocó hacer pues esta parte que hay que recortar Hay que hacer figuritas Ahorita estoy viendo unas imágenes en internet Y a ver qué tal me quedo Ustedes van a hacer los jueces al final de este video Vamos a hacer unos pequeños, unos pequeños oles Carrizos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te recuerdo? El sol es el de arriba ¿Y dónde está tu llave? ¿Qué? 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 Ya va Bueno, amigos ¿Qué? ¿Qué? Ya, ahorita Vamos a matar Va Ay, el de arriba El de arriba El de fatia El de arriba D res ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasa? ¿Qué pide? ¡Ah! Me Studio Chato ¿Quién se movió a la p******a? ¡Muy yo! ¡Ey! ¿Sabes por qué? Porque me escuché preocupado a esos monjes que vengas que tienes acá Amigos, este es un llavero que compramos ayer De broma, de broma De broma, en la tienda china ¡Pero vamos a quitarse los carrizos! ¡Qué verga! Escuchas, el que lo compró, quería chingarte a ti Pero como tú estabas muy relajado, yo me chingare carrizos Y tú caíste, güey Tú caíste, güey Tú caíste, güey Es un placer, güey ¿Dónde lo aplastaste? ¿Dónde? No, es que lo aplastó Acá, güey Acá, aquí no da Es en este planteado No, ni madre La chava de allá de la tienda la aplastó solita ¿En dónde da? Le digo En este me hice la plasta, güey Voy a hacer una pequeña bromita ahí Pero vamos a empezar ya a decorar el cuarto Porque nos está agarrando la noche, chicos Así que, vámonos con todo Bueno, amigos Acabo de terminar hacer lo que son los solecitos Y las lunas Vamos, hice unas lunas acá Que van a ir pegadas en la pared Vamos a ver qué tal nos queda Vamos a empezar a pegar unos cuantos Bueno, vamos a empezar a pegar lo que son estos perritos que están chidos Pero en este a mí no, no, no vale Güey, es tan chido que vean Son tipo 3 Mira, qué demanda Vamos a pegarlo acá, mira Están chidos de otra parte Porque me pueden gustar los perritos Esa es bien perra, güey Ese me parece a mi perrito, güey Ah, mira, está más choncho, güey Tranquila, me gustan los perritos O sea, sea niño o sea niña Le pueden gustar los perritos Eh, no me déjame decirte que esta bien perrona Me gustó güey Bueno, mira Fado que era perritos, güey Aquí no me gusta los perritos Bueno amigos Y compramos lo que es este Yo creo que en muchos cuartos de niño y niña se los ponen, ¿no? Vamos por la luz Entonces vamos poniendo esta orilla, güey Falta la cortina, falta armar la cuna también El bebé, nada, estamos algo atrasados Estamos a ir pegando esto Bueno amigos, aquí están lo que vamos a pegar Esto va a ir en la parte Bueno amigos, como ven Así va quedando el cuarto Del bebé del Megadim Ahora a ustedes les va a tocar la parte de armar la cuna No te preocupes, mira, traigo aquí a un ingeniero En electrónica, aerodinámico Aerodinámico, ¿lo vamos a armar acá? Se lo vamos a dejar el trabajo a él Y más bien lo que trae el elixir de los hombres Ey, ya dejas de estar festejando Estamos chambeando el día de hoy En el nuevo está feliz porque el de ayer fue su bebé Hoy estamos decorando el cuarto Voy a mostrar la ropita que me regalaban Allá en el bebé Bueno, ahí el ingeniero está ya destapando la cuna Y pues ellos serán los encargados de armar la cuna Así que chau, ustedes tres están encargados de armar la cuna Amigos ¿Vas a ocupar el de esta obra? No necesito ni puta madre Es que te ve muy vivo, me cago Yo digo, la cuna donde va En un mes y medio va a estar ahí Va a ser esta madre, yo tuve una, güey Bueno, amigos, vamos a mostrarles los pequeños detalles que le dieron al Megadín Mira, aquí le dieron una, es como para una bolchita Creo que va a ser licenciado o licenciada de derecho Sí Porque son jugos Igual le dieron un pequeño trajecito para el niño ¿Ese de quién se lo dio ayer? Dos, me Ah, ese fue el doble, fue el doble Yo dije al principio del video que yo quiero una niña, así que yo le di para una niña Otra batita, mira, güey Ballita para que secamos al niño Esa está bonita De color rosa Está bonita, de color rosa Mira, mira, otra, otra batita, amigos Eso es pero cuando se cambia y acaba de bañar, sí Ahí está, ahí está Va a ser esa, güey Mira, amigos, estos trajecitos, ahí están chidos, güey Está bonita Igual nos dieron el famosísimo shampoo de manzanilla Ricitos de oro Yo creo que esto es esencial, no debe faltar en un bebé Ah, güey, ni una de las manzanas Mira las mamilas Una mamilita La neta, a toda la banda, a toda mi familia que estuvo conmigo el día ayer Muchísimas gracias, yo sé que van a ver este video, la verdad Gracias, gracias, en serio, por todo lo que... Ah, mira este, güey, mira ese Güey, ese está, ese es para carrizo, güey Ah, carrizo, güey Es el chido que queda, señor Ahí está, aquí te lo dio, güey Este es para culiar cuando tenga 12 años Gracias Para los 12 años, está para la sobrina, thank you ¿Sobrina o sobrina? Sobrina o sobrino O sobrine Sobrine También está chido este, eh Ah, no más Este está bien perro Este está perro, eh Recibimos muchos regalos ayer, mi esposo y yo Estamos contentos Ah, gracias Regalos Regalos Miren este trajecito, papi De... Ey, ¿dónde? Girafa, como yo Girafa, como tú, ¿eh? Ey, güey, ey, ey, este está bien chido, güey Está bien rico Lo vas a hacer Lo vas a hacer Rolame este Ya te dan un igual Ya te dan todo mi sobrino Rolame este, lo va a tener su tío Está chido, güey Entonces, amigos, para finalizar el video Vamos a escribir un pequeño mensaje Para el bebé del mediodín Y vamos a ver Ya nada más esperar Ponle Valentina o ponle... Sí, yo quiero que sea niña también Alina y Giovanna Yo quiero que sea Trianzito No, Trianzito, no Sí, mira, ponle Valentina, Shomare o Gretschel O Greg... ¡Ay! ¡Gregory! ¡Gregory! Amigos, comenten ahí, este, nombres de niños y niñas, por favor Ah, sí, ahí va para acá en los comentarios Bueno, amigos, ya hemos llegado a la parte final del video Uno de los otros le escribió un mensaje a ese bebé Vamos a empezar por el dos, me dañe El dos, me dañe Los primeros pasos que puede dar un bebé son los que le enseñan los padres Los papás Atentamente Atentamente Todos los le empujo trastorers Uy,見,見,見 ¡Vale, vale, 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 vale! He Airport Un bebé O sea, aquí se va a ver cuando venden pollo No se va a ver cuando venden pollo Se vende pollo destasado No te descone el kilo Un hijo es el único ser que se ama Más que a uno mismo No, está chido, está chido El tío Wicho siempre es así A ver Ahí dice Está bien Dice Niño recién nacido Mampu reprimido ¡Ey, Jorge, güey! Yo me quiero atentamente el tío Koki. ¡Ey, no te parece la gran carraca, güey! ¡No, güey! ¡Por el cuello, por el cuello! ¡Ey, güey! Pero la modelo no me gusta, güey. Era ultra. A ver, amigo, aquí está la cocha y el tío Koki dándole la bienvenida al niño o niña que venga al crew. Así que aquí está. Esa va a ser la bienvenida que estos dos... Bienvenida, está chido. ¡Vale, vale, vale! Se va a quedar ahí, güey. No vamos a pegar eso. No lo vamos a pegar, amigo. No lo vamos a pegar. ¿Y el último qué es el meganín? Mira, yo ya escribí esto. Esto salió de mi corazón. Aún no te conozco, pero siento que te amo con todo mi corazón. Atentamente, tu papá. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Y la otra frase que me aventé, mira. Un padre no es el que da la vida. Eso sería demasiado fácil. Un padre es el que da amor. ¡Ay! Por eso lo elegí como esposo, güey. ¡Ya, cocha! Llegó el momento de que pegaros las dedicatorias para el bebé en su cuartito. Es la cocha toda horrible, es mi letra, mi letra. El mensaje es lo que cuenta, güey. Vamos a poner esto de que era de clon para acá, güey. Bueno, amigos, hemos concluido con los mensajes que cada uno le puse. Ahí está el mío, el de Megadín, Carril, el Dolmen. Así quedó el cuarto y se lo vamos a mostrar con detalles. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, así quedó el cuarto del bebé de Megadín. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora pusimos a ir un poquito de otra parte para que esto quedara ahí más o menos. Más o menos. ¡Gracias! 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 Amigos, amigos, realmente, realmente, el de la idea fue el Wichín. En realidad, gracias al padrino dos, ni igual a quien puso su creatividad. Y el Wichín, la verdad que me gustó mucho, aquí va a estar el bebé. Y no puse nada. Tú, mamá. ¿Y qué? ¿Quién pintó? Ah, perdón, ah, bueno, ahí la tia Cocha, yo ya estoy. Ay, bueno tío, se nota. El tío que lo hizo. No te hizo nada, hice yo, lo dirigí. Yo no vi esa parte, queríamos. Lo voy a ver, lo voy a ver, lo voy a ver, Wicho Pues bueno amigos, así quedó Y ya saben, revienten el botón de like si quieren ver y conocer al bebé, al niña o niño Que van a nacer en un mes, un mes y medio por ahí Amigos, estoy realmente emocionado, estoy ansioso por conocer al amor de vida Va a ser niña Niña, a ver tú, ¿qué piensas que va a ser? Niño, yo niño Niño, ¿tú? Niña Niña, es que está tan loca, yo la verdad, lo que Dios mande, amigo, estoy contento Lo que estabas haciendo, no voy a decir que estabas loca Amigos, la verdad, lo que Dios mande, la verdad, estoy ansioso y pues ya quiero conocer a mi hijo o mi hija Así que ya saben, revienten el botón de like, amigos, para que se haga una segunda parte ya con el bebé aquí incluido El bebé ya es, lo conozco, ustedes sean los primeros aquí en el canal de Zoom, que van a decir que conozcan Andale ¿Nuegadito o nuegadita? Así es ¿Nuegadite? No, 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 no no, no, no no, no se puede Ya se ve como a los 15, 12, que puta todavía es hombrecito La TVA de los 7 La TVA de los 7 Que fiero, era la TVA Ahorita se ha reconstruido Un paro, un paro Pero si no era la TVA Ay, hola Bueno amigos, así hemos llegado al final De este bonito video, así que si les gustó Se olviden compartir, suscribirse y activar la campanita Para que le digan a tu ocasión Aquí en Somos Cacau ¿Está bien amigos? Yo soy WuiWiChau Hasta el próximo video amigos Chao, chao, macalao Chao, chao, chao chocolate La cambiamos Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao